Podría ser otro elemental ya que no hay tanto catch directo Tienes el Stusk que puede ser un gran save alrededor de jugar con este mid laner Hemos visto que algunos seres de backlane terminan siendo muy muy fuertes Pero al final Pangoling era una gran opción y el cierre del equipo de Liquid termina siendo este No, creo que... Abierto para ir en contra de Saiz, podría ser efectivo lo que sí Es cuestión de niveles, cuidado con eso Dispo, Rebo también por el I-Shot Se acabó malo, perfecto, oh no, el hookshot Que termina apoyando, ha apoyado y esto puede ser incluso un double kill para el equipo de Liquid Snowball, salte con toda la estructura de Fiedma, resiste, resiste para acá, se ha caído y así sucede Lamentarle, cuidado, tiene el ángulo, el Dispo lo termina consiguiendo A ver si el Goto puede solucionar este problema Los Shards no son del todo buenos, pero ahora el Goto están aprietos Tiene que depear, tiene que llegar, tiene que intentar Vamos a ver si lo puede lograr, lamentablemente es demasiado tarde Pocas no va a poder salvar al Goto Pero ahora tiene una sola tarea Hookear, Hookear intentarlo Lo está veinteando, lo está intentando Tiene el ángulo A quemar... Se lo conecta Pocas lo consigue, pero no mucho Creo que ya la BKB creo del Ember Spirit está a punto de llegar, se la trae el Curious Y hablando de Dark Mago, termina encontrando ese grupo en el Shrug, a ver si lo puede matar a tiempo Lamentablemente el hook no conecta, mientras que el Snowball es bastante bueno en contra a Pandamu Oye, alguien salva al Darmago, por favor Alguien salva al Darmago Viene sangre, pero no tiene el ángulo para el Blackwall Lo van a reventar antes de que fuera Castiani La coordinación es perfecta por parte de Liquid Buscan un poco más de sangre El Carripaca se esquiva por muy poco al Shrug, el Mati trote de salvo en el día Pandamu también se mete en el cara Y van a aguantar unos cuantos segundos más Pocsi que se compra de vuelta para Maxi También va a terminar desapareciendo Y lamentablemente Pandamu está rodeado A favor de la escuadra de Liquid ¿Qué tipo? Ajá ¿Puedo meter Pandamu, puedo meter Pandamu, ¿no? Yo quiero meter Pandamu, yo quiero meter Pandamu, yo quiero meter Pandamu Ojo, hay un hook Parece que tenemos que regresar al presente, amigos y amigas Porque Mati podría terminar cayendo Pocas le siguen avanzando Mientras tanto Vuela por los Eres de Darkmago Aún así termina consiguiendo el kill A ver cuánto más puede conseguir aquí la escuadra del trueno Soy el que se planta, soy el que pelea, soy el que tiene todo Se le acabo la BKB y es momento de matarla Pégale, pégale, por favor, ahí está el Blackhall Se demora por lo terminando siguiendo Que se muere, se le suave, lo termina sacando Y ahora sí, la pelea es para el trueno, 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 trueno Miquel desaparece y The Axe, mío, saldo en Awake Revienta la pelea Si me lo blu, ok Rochean puede terminar cayendo para Liquid Sí, y esto es una muy buena ventaja, la verdad La que va a sacar el equipo de Liquid Me parece que la escuadra del trueno se las huele Se están acercando en el smoke Pero va a ser demasiado tarde Q-Tipo Y además Blue y el imbaco Así que cuidado con esto, Rochean todavía el 30% de HP Lo van a intentar, creo que sí Así es, acaban de llegar nuevamente Para Sanfield, va a terminar más atrás Crystal Man, sigue marco En contra de Matupama, se puede terminar bonito No puede ser Ese banco de la infez, amigos, se encuentra Justamente The Axe Va a tratar de tanquear todo el daño posible Dime que tienes todavía Dime que tienes el tercer SP No se puede hacer ¡Muendo, Matupama! ¡Muendo, Matupama! Matupama, va el Rayman Quiere escapar, el front by Ahí va y va por parte de Crystal Man Y esto es todo Adip, después de estar a la seguinilla de Kills La verdad es que podías confiar en que Zaiti va a cargar Simplemente tenías que dejar a LeRog y encargarse del resto Y la posición justamente de Pan Golger va a ser crucial, ¿no? No entrar antes, tal vez esperar, o entrar incluso con Rolling Thunder y luego esperar a la presencia del enemigo. ¡Dímelo, dímelo, Lucito! Slido fist encima de Voxi, pero vamos a ver si lo puede terminar matando. Cuidado con el Snowball, 4 segundos de vida, compra mucho tiempo. Este dinero también Insania. Termina cayendo, sin embargo, Voxi. El resto de la escuadra, el lico, tiene que va a quedar. Tremendo hook de parte del señor Pacas. Y cómo no, se terminan ganando una posición un poquito más segura, escondido, tal vez, entre los árboles, diría yo. Depende de dónde se desarrolle la batalla. ¡Cuidado abajo! ¡Dímelo, Lucito! Hablando de escondidas, mi querido Jutipo se mandaba la cara a Pacas. Trataba con la BKB, pero no le vale el tiempo para despear, creo. Ahí estaba el hook también. Sigan persiguiendo a Sai. Tienen que matarlo, pero lamentablemente es un tanque de guerra. No lo pueden matar y además está cerca Matupaman. ¡Ojo, Matthew! Quieren matarse de cara. Trata de dar un poco más de HP con el infece. No, Matu, no se quiere encargar, tampoco hay problema. ¡Oh, el precioso black hole! La que se marca. ¡Sigue, sigue! Con el seren chase, van a buscar. Dile que mató rápidamente a la BK. Y mientras tanto también se mata de cara. Mira cómo Dremoto termina atrapando absolutamente todo. Si hable, quiere encargarse también de Sai. A ver si le pueden terminar borrando. Mientras tanto, vuelva por la serie. Se muy sencilla cayendo y ahí estaba en el truck, pero se termina plantando el líquido y le da la vuelta a algún tipo. ¡RICO! Lo que acaba de hacer el equipo de Thunder para el momento de regresarse. ¡No! Acaba de caer este menispear en esta partida. Está de lujo. ¡Amigos, en el New World Rocker de Internacional 2022 el día 4! ¡Tolú! Pandamu se está posicionando. Realmente se está tratando de regresar. ¡No! Tal como puede ser reaprieto, nadie que lo salde. Y ahora le toca al gotito. ¡No puede ser! Creo que Linwood se la lleva esta pelea, ¿eh? Sí, de todos modos, acá Pandamu está más que muerto en la zona de High Run. Gastana, doble buyback. Tiene buyback el equipo de Thunder, pero la diferencia de The World, si bien es cierto, no es alta, son recursos que no sé si quieras depender quién quieras utilizar. Acaban de encontrar al único, al indisparado, al imparable, ¡Perfecto! ¿Se compra? No se come de comprar, sí, Dar Mago. Acaba de regresar con el Fire Run. Quedó a colocar la empulta y encima Snowball. Tusker está creo muerto porque no hay donde escapar. Slay a Fizz, Ripon. Lo vale, lo vale, lo vale. Si lo vale, esto es todo. Acá no hay buyback. Chico, todavía con la presión, aprieta, aprieta. Llega aquí el equipo de Liquid. Dispemple de encima. Falta el Dario, ¿dónde está Dar Mago? Se acaba de cargar el Spanko en él por la parte derecha. ¿Cómo se regenera? Todavía con el centro. No puede recuperarse. Esto es todo. No tienes buyback. ¿Dónde están tus buyback? Ahora cómprate si quieres. No importa el oro que tengas. El equipo de Liquid venció en el trueno. Lamentablemente, Mickey no puede hacer nada a pesar del Rolling Thunder. Están muy golpeados los chicos de Thunder Awakened. Pero aún así se encargarán de este segundo Royale, segunda inmortalidad. Y Dios mío, cómo nos están haciendo sufrir y cómo nos están haciendo gozar los chicos de Thunder. Fue una decisión arriesgada, una apuesta. Lo sabíamos de... No tienen ahora mismo y el resto por falta de oro. Es el momento de buscar pelea. Ember Spirit tiene lo que es el equipo de inmortal. ¡Dévelo, Blusito! A buscar a la Mayden. Deberían matarla rápidamente. ¡Bandum, vamos a acabar de mostrar también el hook! ¡Es perfecto! ¡No, no, no! ¡Es mi Dios! ¡Es mi Dios, vacas! ¡Y ahí está muy blanco! ¡El dios son! ¡No! ¡Chiclet lo consigue! ¡Y no hay camino de salida! ¡Esto puede ser! ¡Entrégate nomás! ¡Mira cómo lo persigue! Sin embargo, bastante rápido el hook no termina conectando. ¡Perdón, te rindas! ¡No te rindas! ¡Persíguelo hasta el final! ¡Persíguelo hasta la muerte! ¡Enséñale lo que es el respeto! ¡Que no se nos vaya a ese pangolier! ¡Mándalo a la extinción! ¡Dónde la wey que lo consigue con tipo! ¡Corre! Se pueden llevar al menos el set de barracas y baquear inmediatamente porque aquí forzar algo más sería un poco suicida. En la parte inferior, por otro lado, tenemos al Tuscar manteniendo la presión de los Crips en Bot, obligando así al trueno a no extender todo. Pues es bastante efectivo. No le han sacado el máximo provecho. Y acá se vienen contra los depresivos. No pueden contra Panamu. Está en problemas. Va a saltar nuevamente el in. ¡Saca! ¡Dimpleo los hitos! ¡Chiclet lo blanco! ¡Chiclet lo termina reventando por confiado! ¡Por vivo! ¡Por allá solo termina matando! ¡Y ahí estaba la respuesta! ¡Precioso blanco! ¡Lo encuentran los boxy también! ¡Dimpleo los hitos! ¡Claro que los tiendas lo mandan a volar por las aires! ¡Pero tendrán que hacerle clave del hook por Detroit! ¡Y lo van a reventar! ¡Ahhh! ¡Thunder Away! ¡Que no perdona una! Y el equipo de Liquid tiene que defender. ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Resiste la tier 3 de barracas! ¡Puede terminar cayendo al lado derecho! ¡Unos Mega Cris! ¡No! La tier 4 puede ser una alternativa! ¡Obligar a retrocederlo! ¡Mira el posicionamiento del pago! ¡Dónde está la Crystal Rainer de casa! ¡Que no se nos vuelan locos! ¡Qué... ¡Papá! ¡Porque esto se va a poner caliente! ¡Aquí en el 7 de agarrado 2022 de Internacional 11! ¡Se viene con todo el equipo de Thunder! ¡El goto a la carga termina encontrándose con Insania! ¡Lo van a reventar! ¡Pero recordemos que ha gastado la mordida! ¡Rolling Thunder bastante bueno mientras queda armado! ¡Se encuentra con boxy! ¡Pero Dios mío! ¡Dios mío no me hagas sufrir! ¡Tiene Brajol! ¡Puede intentarlo! ¡Mikke está girando! ¡Pero por ahora no se quieren deshastar, Gutipo! ¡No, no! ¡Se van a retirar! ¡Cuidado a Mai! ¡Lo pueden avanzar! ¡Rip on! ¡El... ¡El... ¡No! ¡Perdón! ¡El Stun de parte del bache! ¡Ahora acaban de encontrar a Mai! ¡Lo acaban de encontrar a Mai! ¡Venga menos! ¡Dame un paso! ¡Por los websites! ¡En contra de él! ¡Se compran un pro de la izquierda! ¡Está Psycho! ¡La bombita! ¡Quiere ir en contra! ¡Quiere ir a trazar! ¡No te lo creo! ¡Van a terminar acabando con él! ¡Pero se acaba de comprar! ¡Quiere regresar a la batalla! ¡Pakar resiste! ¡Pakar resiste por el lado derecho! ¡El Priest of Field! ¡Larmago no tiene opciones! ¡Tampoco el Rolling Thunder lo acaba de atrapar! ¡El Dismender! ¡Para poder prender al Crystal Bay! ¡Por el lado izquierdo! ¡No importa! ¡No eres suficientemente fuerte! ¡Quedan dos! ¡Quedan tres contra tres! ¡Los números no son buenos! ¡Van a terminar matando a Pakas! ¡Y es momento de retirarse! ¡Larmago Fire Emblem! ¡Y sabe lo que tiene que hacer! ¡Ondo Fire Emblem más! ¿Te hace Roshan? ¡Ojo! ¡Igual lo van a hacer! ¡Igual lo van a hacer! ¡Y hasta puede ser la buena! ¡Si consiguen un buen blanco! ¡Se ha comprado absolutamente todos! ¡Quieren buscar la pelea del equipo de Liquid! ¡Pero vamos a ver si la gente está saliendo! ¡Encuentran a Box y nada más! ¡Pero necesitan más sangre! ¡Si quieren sacarle provechos de Banco y Banco, tipo! ¡Sí! ¡La Baroma va a terminar matando a K-Boxy! ¡Está totalmente muerto! ¡Pero Zay ya no tiene el infez! ¡Ya no tiene el infez! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Infero! ¡Cóves de encontrar el lino por el izquierdo! ¡Esto puede ser bastante bueno! ¡Termina como éstando! ¡Diferno de medios! ¡Als Rock! ¡Sigue todavía con la presión! ¡Continúa! ¡Metum mamán! ¿Quiere correr? ¡Quiere correr! ¡Es el momento indicado! ¡Mai, no! ¡Dos! ¡Ya en Valle está perfecto! ¡De parte de Margie! ¡Sin embargo, tiene la beca de todo activada! ¡Firinga! ¡Nanamberco! ¡Ay, al tal costa! ¡Ven por acá! ¡Eres mi comida, mi almuerzo! ¡Te digieren mis intestinos! ¡Y el equipo de esta onda! ¡Tiene el camino libre! ¡Dímelo para qué, Blue! ¡Pero es que lo tiene para Sudamérica, tu tipo! ¡El 70% de precisión para justamente Pacas! ¡Y tiene a todo el público aquí en el Santa Garena! ¡Totalmente a la expectativa de qué es lo que puede pasar al fin del pelillo! ¡Viva! ¡En centralidad solo tienen el Ember! ¡Y tanto el Shrek como el Pangolier de Liquid! ¡Es muy cierto! ¡Y acá lo... ¡La Crystal Maiden! ¡Lo acaban de topar, amigos! ¡Está muerta! ¡No tiene buyback! ¡No menos! ¡Cuatro contra cinco! ¡Los números me convienen! ¡Me gustan! ¡Me agradan justamente estas alternativas! ¡Las estadísticas! ¡Dímelo, Lucito! ¡El Ruin salve bastante bueno! ¡Sin embargo, el Pujo puede terminar blanqueando! ¡A ver, sale a buscar a Zay! ¡Lamentablemente, Zagre no tiene mucho ángulo! ¡Quiere que sacar el Blackhole! ¡Pero lo termina cancelando! ¡Quiere sacar el Blackhole! ¡Pero lo termina sacando! ¡Se lo van a cancelar, por cierto! ¡Revienta la Zagre! ¡Y ahora cómo le van a hacer! ¡Con la ayuda de Mago! ¡Trató de aguantarlo! ¡Recordamos que no tiene buyback! ¡No se ve con Frieden! ¡No se ve a Regen! ¡Y van a llenarse los keys! ¡Falco! ¡Contra el mejor de Europa! ¡Contra el campeón de Europa! ¡Sudamérica lo termina consiguiendo! ¡Dios santo! ¡Zay se morirá! ¡Vamos a ver! ¡No, poquito! ¡Le falta poquito! ¡Le falta poquito! ¡Liego Pacas! ¡Cómo aguanta! ¡Va a venir buscar de nuevo! ¡Y se rompe! ¡Y de Dark Mago! ¡Pero Life Stealer está vivo! ¡Acaba de perder el X-Men Immortal! ¡Que recién están detrás de la base! ¡Cuidado con el Kyron! ¡Cuidado con el Kyron! ¡Blind Dagger se van a ir por atrás! ¡Han comprado suficiente tiempo! ¡Falem Ragnar! ¡Pakas tiene que escapar! ¡Blind Dagger no tiene! ¡Pero tiene Shivas Gar! ¡Acaba de utilizar el tercero spell perfecto! ¡La reducción de damage! ¡Van a encontrar el pistol made! ¡De Freezenfield! ¡No hay como frenarla! ¡En medio Piss! ¡No! ¡Acaba de transportar aquí a Dark Mago! ¡Problemas! ¡Lady Finn de nuevo! ¡Falem Ragnar! ¡Si quieres ganar! ¡Dime que se va! ¡Dime que se va! ¡No! ¡Han muerto todos de Thunder! ¡Y esto fue un Team Y por el equipo! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Son unos cuantos golpes! ¡No te inmutes! ¡Te quedó una fortificación todavía! ¡El Smog! ¡El Smog! ¡Ante la duda! ¡Va a saltar! ¡Dímelo Brusito! Vamos a ver Matthew por favor ¡Hace una jugada mágica! ¡Hace una maravilla! ¡Lo termina salvando Matthew Papán sin embargo ¡Porque es muy 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 atento! ¡Y ahora trata de aguantar los sacred! ¡Matry va a terminar cayendo! ¡Y ahora el siguiente va a ser lamentablemente el enigma! ¡Amigos y amigas! ¡Aquí en el Santa Garena la gente se vuelve loca! ¡Parece que Liquid puede cerrar esta partida! ¡Q-Tipo se le escapa de las manos al escuadro del trueno! ¡Cinco segundos para que lleguen! ¡Si llegan! ¡Si llegan a tiempo! ¡Acaba de pagarse el enigma! ¡Va a saltar nuevamente amigos! ¡El Brusito de Fall Ragnar! ¡No hay Black Hole! ¡Pero tienen que el daño! ¡Van a utilizar nuevamente Matthew Papán! ¡Mira cómo se va a gastar! ¡Esto es todo! ¡Es GG! ¡Amigos y amigas!